Auspicia, Secretaría de Turismo, Provincia de Mendoza, nada más alto. Hoy en Vinos y Placeres visitamos la centenaria Bodeja Norton, ubicada en Luján de Cuyo, para disfrutar del ciclo tango por los caminos del vino, una propuesta de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Mendoza, Grey Wine Capitals y Bodegas de Argentina. Este programa conjuga dos pasiones muy argentinas, el vino y el tango. Tango por los caminos del vino, se desarrolla en el mes de septiembre en toda la provincia de Mendoza. Tiene fines solidarios, ya que su entrada es a cambio de alimentos no perecederos que van destinados al Banco de Alimentos. ¡Adiós!